Arranca la definición, mucha tensión, mucho nervio, un momento magnífico del fútbol, así va acomodando el balón. Amigos del fútbol, el primer penal es fundamental. Allí va, se adelanta, disparo, ¡ol! Definió con una gran exactitud, notable certeza en esa definición. ¡Tiro! ¡Hasta fue el arquero! Todo es del arquero, se queda con la pelota el número uno. Colombia puede aumentar en dos la diferencia. ¡Tiro! ¡Atajó! 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 ¡La pelota es del arquero! No estuvo bien pateado, pero igual hay que darle un gran mérito al arquero. Ahora el capitán debe asumir esta responsabilidad. Ejecutó con serenidad y convicción, estamos uno a uno. Rodríguez, se adelanta para patear el tercer penal. ¡Allí va! ¡Tres, dos, uno! ¡Y la pelota afuera, arriba del travesaño! ¡Tremendo! ¡Tiro! ¡Tiro! ¡El arquero! ¡Pelota del arquero! ¡La pelota es del arquero que defiende magnífico los tres palos! ¡Allí va, se adelanta! ¡Pegó en el palo! ¡Pegó en el palo! ¡Se queda sin la oportunidad de convertir! ¡Gol! ¡Así se patea un penal, señores! ¡Colombia está obligado a convertir! ¡O se termina esta historia! ¡Colombia está obligado a marcar para seguir con vida! ¡Allí va, se adelanta, obligado a marcar! ¡Gol! ¡Con el alma lo grita, con el corazón! ¡Sigue con vida! ¡Ospina se prepara! ¡Podrá quedar en la historia! ¡Ospina tiene sus guantes en sus manos, en su cuerpo! ¡La chance de darle una vida más a su equipo! ¡Allí va, afuera! ¡Esto todavía no se culmina, no se termina! ¡Ah, bueno! ¡La gente se lo quiere comer! ¡Tenía el triunfo en sus pies! ¡Increíble! ¡Allí se preparan para el primer penal de esta definición! ¡Se lo veía confiado desde que acomodó la pelota! ¡Lemate perfecto! ¡A ver si le da vida a su equipo con este penal! ¡Atajó el arquero, el arquero, el arquero! ¡Y se terminó el partido! ¡Qué partido tan parejo! ¡Mucha paridad! ¡No hubo forma de romper el empate! ¡Al final estuvieron más certeros en los penales! ¡Y se llevaron la victoria!